Chorón Triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Triste Triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Música Vivo Solo en las cantinas Bebiendo Y sufriendo Mi cruel desventura Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas Este sufrimiento? Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas Este sufrimiento? Música ¡Ay! Vivo Vivo Solo en las cantinas Bebiendo y sufriendo Esta cruel ventura Esta cruel ventura Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas Este sufrimiento? Este sufrimiento Cielo ¿Por qué? Cielo Cielo Noury No